Música Música Solo tú, no esperes y ágame Ya se fue, el color en el paraíso está En tu piel, hoy busqué, el santo grío debo encontrar Solo tú ese fuego me darás, me darás Marcaste el ritmo en mí, no pienso más que en ti No me confundas muy claro, no puedo ver No esperes y ámame ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo, cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces tú? Todo solo tú, todo solo tú No esperes y ámame ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces tú? Todo solo tú, todo solo tú No esperes y ámame Marcaste el ritmo en mí No pienso más que en mí, no pienso más que en ti No me confundas muy claro, no puedo ver No esperes y ámame No esperes y ámame No esperes y ámame Cómo lo haces tú, cómo lo haces tú Cómo lo haces tú, cómo lo haces tú Todo es solo tú, todo es solo tú No espero te llámame No espero te llámame